¿Qué es el movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas? Los museos han sido los recolectores de una narrativa colonial que se ha construido con piezas y objetos extraídos del saqueo, son los motines de guerra de los estados invasores. Entonces los museos para mí encierran el dolor que se deposita en cada vasija, en cada pieza, en cada elemento que nos trae la memoria de nuestros antepasados, de nuestras antepasadas, de nuestros cuifiquetcheiem. Y por eso es tan importante este acercamiento al museo, porque quizás años anteriores no hubiera, de hecho me han invitado en otras partes y no he aceptado, es la primera vez que acepto. Me parece que se está abriendo una gran posibilidad de diálogo para tratar de interpelar esa memoria oficial construida desde la perspectiva eurocéntrica, supremacista y empezar a plantear cómo construimos memoriales desde la verdad. Y creo que hoy esta casa ofrece esta oportunidad de reflexión. La narrativa oficial que se constituye no solamente con la historiografía literaria, académica, sino también los museos son parte importante de esa narrativa, hacen una abstracción de la territorialidad de los pueblos, de la vigencia, porque son en esta pieza museológica que decimos, en las que nos han querido reducir la existencia de los pueblos originarios, tiene que ver con el negacionismo, ¿no? De decir, bueno, no están, han sido eliminados, es parte del exterminio, plantean la prehistoria de este estado. Y los museos han sostenido ese relato histórico. Entonces, cada vez que vemos el lugar que ocupan dentro los museos, la referencia a nuestros pueblos, la intencionalidad que tienen de ser puestos como parte del pasado, como a punto de desaparecer, como si estuvieran suspendidos en un tiempo de fragilidad y de extinción. Y vemos de pronto que hay museos que detallan hasta las últimas anécdotas de piezas que pertenecieron al conquistador. Entonces, te enterás todos los detalles técnicos, históricos y anecdóticos de un fusil, pero una vasija que tal vez cumplió una función fundamental en la estructura espiritual de ese pueblo, no tiene más referencia que el arqueólogo que lo halló, en dónde lo halló, y lo que se presume sería esa vasija. Entonces, ahí ves la inconsistencia, el desconocimiento, esa falta de referencialidad, de información, también tiene un lenguaje en el que está implícito toda una política, la política del negacionismo. Los silencios de los museos también hablan. La cultura nacional es la construcción de la homogenización de la territorialidad de este país, de este Estado que vino y que se levantó con la sangre derramada de todos los pueblos y, por supuesto, el saqueo y el despojo territorial de estos pueblos. Entonces, celebrar la cultura nacional es la celebración del opresor sobre los oprimidos. Argentina es plurinacional, más allá de que el Estado no lo reconozca y lo niegue, recorremos de punta a punta el país y nos encontramos con diferentes pueblos. Hoy se habla de 40 pueblos que se están autoreconociendo en sus derechos y en sus identidades y en esa plurinacionalidad hay sabiduría ancestral, hay prácticas imprescindibles para interpelar la matriz civilizatoria, hay voces que nos traen sabiduría y memoria, hay territorios que nos hablan con otros idiomas, con otros sonidos, con otras danzas, con otra espiritualidad, que podrían ser fundamentales para la sanación, para esa justicia sanadora, porque ¿qué es lo que buscamos en la memoria? En esa verdad que se ha negado al país y a los pueblos del mundo, buscamos una justicia sanadora. Y no vamos a poder sanar como humanidad si seguimos parándonos en la construcción desde la mentira. Es muy importante porque primero, y hoy la charla va a explicar bien, ¿qué es la memoria? ¿Qué es la memoria para esta cultura antropocéntrica, eurocéntrica? ¿Y qué es la memoria para los pueblos originarios? Hoy vamos a hablar de memoria telúrica, de la memoria de los pueblos, de la memoria de los objetos, hay dentro de esas múltiples dimensiones de existencia que planteamos los pueblos originarios, hay múltiples dimensiones de esa memoria. Entonces reducirla a la memoria como una narrativa que solo se circunscribe a la acumulación de información, de hechos que han sucedido y que han vivido la cultura dominante, es una forma no solamente de reduccionismo absoluto de la historia, sino también de ignorancia, de ignorancia de la profundidad de la memoria. Entonces vamos a traer todos estos conceptos de memoria que ojalá, no solamente los nuevos museólogos, sino que historiadores, historiadoras, la academia y toda la sociedad empiece a recuperar. Porque necesitamos escuchar no solamente las voces humanas de esas memorias de los pueblos, sino también a la naturaleza que nos va a redimir de tanto odio, nos va a sacar de ese lugar de mezquindades nacionalistas y nos va a colocar en el lugar desde donde nunca nos tendríamos que haber ido, desde la hermandad terrícola. La diferencia entre el diálogo que nosotras queremos construir y lo que le llama diálogo el sistema, radica fundamentalmente en que nosotros no vamos a juzgar y condenar, sino que lo que estamos haciendo es acercarnos a la verdad para justamente, vuelvo a utilizar la palabra sanar, porque es muy importante entender que la sanación no es un proceso farmacéutico o farmacológico, la sanación es integral. Entonces, la posibilidad que tenemos de dialogar desde el amor, desde la comprensión, desde el entendimiento, pero fundamentalmente desde la búsqueda de restablecer la armonía que ha sido quebrantada, porque lo que ha traído la matriz civilizatoria impuesta ha sido un quiebre de esa armonía. Entonces, ¿cuál es nuestra búsqueda en esto? ¿Es ver quién tiene el poder? ¿Es ver quién tiene la razón? ¿Es bien quién argumenta mejor? No, nuestra búsqueda es restablecer la armonía. Entonces hay que quitarse los tapones que están obstaculizando el ingreso de esas voces territoriales o telúricas, que son tapones que puso el conquistador. Habíamos hablado antes, cuando formularon la invitación, de que esa frase, que a mí no me gusta para nada, que es dar voz a los que no tienen voz, que es una frase arrogante, es una frase completamente, no solamente arrogante, sino es una frase muy, muy de tutelar, digamos, a los pueblos, de subestimar a los pueblos. No se trata de dar voz a los que no tienen voz, sino de quitarnos los tapones coloniales, porque todos tenemos voces. Y no solamente hablo en lo humano, hablo también en todo lo que es la dimensión espiritual, en el animal, en toda la naturaleza. Los ríos tienen voces. Hablando un poco de la memoria, igual lo voy a plantear en la conversación de hoy, recordaba en estos días que me puse a escribir lo que hoy voy a traer, a un ancianito wichi, que visité una comunidad en el Garrobal, en el impenetrable chaqueño, y yo le pregunté si tenían peuma, peuma es sueños, pero no son cualquier sueño, son sueños que nos traen enseñanza, que nos traen las voces de estas otras dimensiones que habitamos. Y él dice, no, porque ahora tomamos agua embotellada. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver porque él me explica. Antes tomábamos agua de los arroyos, de los ríos. Los ríos y los arroyos traen memoria, traen sus recuerdos, me dijo. Traen sus recuerdos. Ahora ya no tenemos arroyos, no tenemos río. Tomamos agua embotellada. Y hemos dejado de soñar. Entonces esa memoria no va a poder ser recuperada, no va a poder restablecer la armonía, si nos sanamos junto con los territorios, que lamentablemente han sido saqueados, han sido contaminados, han sido destruidos. Entonces, ¿cuánto tiene que ver los museos con nuestra lucha contra el terricidio? Mucho. Gracias.